Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Corona, el Santos Laguna frente a León por la jornada 7 de la Liga MX, el último partido de la fecha. Bueno, el Santos viene de unas jornadas muy asiagas, viene de empatar a 3 con el Juárez, de perder 3-1 en el Estadio Azul contra el Juárez por el Copa MX, 3-1 perdía con el Cruz Azul cuando lo visitó en el Estadio Azul el 20 de agosto, 1-0 perdía de local frente a las Chivas, 4-1 perdía en el puerto frente al Veracruz por Copa MX y empataba sin goles en la altura ahí de Puebla, 0-0 con el Cuauhtémoc. El León tampoco anda bien, está en la zona baja, viene de perder 3-1 con el Atlante por Copa MX, ganó 2-1 al Querétaro por Liga MX, empató a 1 con Celaya por Copa MX, 2-0 perdía con el hoy por hoy puntero Tijuana en el Estadio Caliente en La Perrera y 3-0 perdía de local frente al Monterrey. Los dos últimos, uno tiene 4 el León, dos tiene el Santos, últimos partidos entre sí, el último lo ganó el León en Estadio León por Liga 5 de enero de 2016, 3-1 ganaba también el León en el Corona, 2-1 ganaba el León el 29 de febrero de 2015, el último partido que ganaba el Santos fue en 2-0 el 12 de septiembre hace dos años, casi justo dos años en el Corona. El de Laguna, el Santos Laguna, va a ir con los de Subeldía, va a ir con Carlos Acevedo en portería, Abella, Carlos Izquierdo, Cristian Álvarez y Jorge Villafaña, Brian Ravello, Jesús Molina y Armenteros, César Ibáñez, Jonathan Rodríguez y Néstroza, el equipo de Luis Fernando Atena, va a ir con Yabru como portero, Juan González, Hernán Burbano, Novarete y Navarro, Carlos Guzmán, Cristian Valdés, Alexander Mejía, Luis Montes, Elías Hernández y Mauro Bocelli, en el ataque, son dos equipos complicados, cuando pasan, si están por la zona muy baja, yo opto por el empate, entre 0-0 y 1-1, puede ser un 0-0, puede ser un 0-0 este partido, ninguno de los dos va a querer perder, yo veo eso, 0-0, con porcentajes de 50% empate, 25% Santos, 25% León, no veo favoritos tampoco, partido raro, ¿no? dos equipos que no juegan a nada, a ver cuál de los dos puede levantar, pero no lo veo a ninguno en ese renglón, así que lo que tenemos, no se olviden que abajo en descripción está el Instagram, para las parlay y las combinadas, van a ir solamente por Instagram, no van más por YouTube, por YouTube sí pueden ayudar y deben ayudar al crecimiento del canal, todo el mundo sabe cómo hacerlo, salvo los nuevos, los que son nuevos y no saben qué tienen que hacer para ayudar, se agregan al Facebook personal y me preguntan qué es lo que tienen que hacer, nada más, un gran abrazo de gol para todos.